Marielena Álvarez Buya, que hoy mismo les atienda para hacer la investigación sobre cómo construir, elaborar la silla de rueda especial que se necesita, la personalizada, que se abra un tema, un proyecto de investigación, yo me comprometo a eso, María Elena va a atenderles y a ver si antes de que terminemos el gobierno ya se pueda presentar algo. Lo segundo es que ya tienes la casa, ya está, porque hay un instituto que se llama Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y ese instituto tiene ahora dos casas, creo que una en El Pedregal y otra en Las Lomas. Mañana voy a informar para ver cuál de las casas se les entrega y vamos a buscar también.